Muy buenas mis queridos amigos y amigas del canal, como os gusta el cotidio, como os gusta el corazón. Bien, pues en este vídeo vamos a ver las primeras declaraciones de Vanessa Martín. Vanessa Martín es esta mujer, entre comillas desconocida, de la que nadie hablaba hasta ayer, pero de repente ayer se hizo muy viral porque, gracias a una pregunta de Paloma García Pelayo, las redes ardieron y Sálvame Deluxe, un Sálvame Deluxe que prometía mucho en la noche del sábado, reventó, quedó completamente reventado. Vanessa Martín está hablando en Twitter y ahora lo vamos a ver, no sin antes puntualizar, porque hay mucha gente que está llegando nueva al canal estos días, a telesalseo, y me está preguntando por la entrevista de Antonio David que todo el mundo menciona. A ver, Antonio David Flores hizo su primera aparición en YouTube, ya lo sabéis, se ha hablado mucho en los medios, y la hizo con nosotros, en mi canal Javi Oliveira, mi canal principal. Os voy a estar dejando el link en la descripción, os dejo el link en la descripción para que os vayáis, si queréis ver la entrevista la veis, y sobre todo os recomiendo, si habéis estado perdidos en Narnia, o no conocéis YouTube en los últimos meses, sobre todo os voy a recomendar que en la portada de mi canal principal, no os perdáis la lista de reproducción de Rocío Carrasco, contad la verdad para seguir viva. Aquí encontraréis una serie de vídeos que estuve haciendo durante esos meses, unos vídeos que se hicieron muy virales, y que desmontan por completo cada parte del docudrama. Os lo recomiendo. Y nada, y ya si queréis rematar la faena, mire, le dais a este botoncito aquí, cuando suscribís a Telesalseo, le dais a este botoncito, ¡pum! Y os hacéis miembro. ¿Por qué? Porque esto me da mucho apoyo y un respaldo para que yo pueda seguir trabajando en esto. Si os gusta mi trabajo, se agradece que os hacéis miembro, que es un cafecillo lo que me invitáis al mes, ¿vale? Y nada, Vanessa Martín aparece en Twitter ayer. Yo me imagino que será la real, no sé, porque es una persona que era anónima. Primero, antes de leer sus tweets, vamos a ver un poco lo poco que se puede encontrar sobre el caso, ¿no? Porque realmente se puede encontrar poquísimo en Google sobre el caso este, ¿no? Bueno, según siempre, ¿vale? Yo, ya sabéis que no me gusta meterme en líos, que soy bastante prudente. Pepe Navarro dice que tiene pruebas que desmienten esto, que todo es mentira y que ella mintió. Yo, sinceramente, mi duda es que cómo puede... a ver, que las denuncias falsas existen y todo el rollo ese, como bien dijo él anoche. Pero no entiendo cómo puedes engañar al juzgado en varias instancias, porque me imagino que esto, claro, me imagino que esto tendría recursos, ¿no? Porque Pepe Navarro, evidentemente, en su día iría con sus potentes abogados y aunque le condenaran en primera instancia, me imagino que habría más recursos. Pero bueno, iremos informando conforme vaya saliendo más información, porque la verdad que en Google hay poquita. ¿Ok? Yo no pongo la mano en el fuego por ninguna de estas informaciones, simplemente os digo que esto es lo que hay en Internet, así que según estos medios, esto fue lo que se habló. Vanessa Martín cuenta en Dónde Estás Corazón la paliza que le propinó Pepe Navarro. La joven, según una sentencia firme, fue maltratada por Pepe Navarro, ha estado en Dónde Estás Corazón, narrando el dramático episodio que vivió junto al presentador con el que tuvo una relación durante tres años. O sea, no... Si llevaba tres años con Pepe Navarro, yo me imagino que por la época, me imagino que sería más o menos conocida, aunque fuera de vista, ¿no? Pero bueno, no lo sé. Hace muchos años de esto, ¿eh? Estamos hablando de 20 años. La chica ha contado que temió por su vida, mientras la golpeaba, la ahogaba y la miraba, mientras se quitaba la sangre delante de él. En este artículo podéis ver como, según... Según este artículo siempre, ¿eh? LaCosaRosa.com. Según este artículo, según lo que cuenta aquí, ella, en Dónde Estás Corazón, contó este terrible episodio que acabó en un hospital, que el hermano de ella la estuvo cuidando y el hermano de ella dice que llamó a Pepe Navarro en plan para encararse con él, para enfrentarse a él, y Pepe Navarro le colgó el teléfono que la llevaron al hospital y que una vez en el hospital, pues la obligaron a denunciar, ¿vale? Que tenía la cara hecha abajo, más o menos. Es lo que te vienen diciendo aquí con otras palabras, ¿no? Y que él, después de que ella le contestara el teléfono, pues él le dijo algo así como hija de Pepe, te vas a arrepentir toda tu vida. Tendrás lo que te mereces. Que luego se quedó embarazada y lo perdió. También se cuenta en este artículo. Insisto, siempre desde este artículo por el que no pongo la mano en el fuego. Ya sabéis que soy muy prudente y que yo, si no he comprobado las cosas y las he visto con mis ojos, no afirmo. Yo simplemente os digo lo que hay en redes. Lo poco que se puede encontrar en redes, ¿vale? Aquí tenéis otro artículo en la hemerotecadelbuitre.com y aquí más o menos se viene haciendo un resumen de lo que pasó en Dónde Estás Corazón. Pero además aquí ya tenemos la demanda que Pepe Navarro le puso a Dónde Estás Corazón y a la productora, que era Cuarzo. Cuarzo, que era la productora que, bueno, que hacía competencia en aquel entonces en la fábrica de la tele. Cuarzo era la... es la productora de Ana Rosa. No sé si se sigue... no sé si Cuarzo sigue siendo Ana Rosa porque yo entiendo que Ana Rosa ahora mismo la que tiene es Unicor. No lo sé, ¿vale? No lo sé. Pero en este momento era de Ana Rosa. Eso sí lo tengo claro. Y nada, pues aquí nos dice que en una noche, en Dónde Estás Corazón, se habló de este tema, se llevó como invitada a esta mujer, Vanessa Martín, y que estuvo contando este relato. Que ganó... ganó una denuncia que le puso a Pepe Navarro, ¿vale? Y Pepe Navarro tiene una condena por lesiones. Una condena, una falta. No sé cómo se llamaría, no sé si las dos formas son correctas o no, ¿vale? Pero yo os hablo en términos vulgares, que yo no soy abogado, ni jurista, ni juez, ni nada por el estilo, ¿vale? Yo soy una persona del barrio como ustedes, familia. Y, bueno, esto es lo que me llama la atención, ¿no? Entre otras cosas me llama la atención muchísimo esto, ¿no? Los tertulianos de Dónde Estás Corazón, encabezados por Doña María Patiño, criticaron con dureza al presentador que nunca acudió al espacio, calificándolo como cobarde entre las acusaciones más suaves. Esta misma María Patiño, que anoche estaba peloteando, ¿no? Como lleva siendo los últimos meses. Y es que realmente, claro, en plan, si quieres mantener el mismo ritmo de vida y tienes que seguir trabajando en el mismo sitio, pues es lo que hay, es lo que hemos hablado ya muchas veces. Tenéis muchos vídeos en el canal principal sobre María Patiño, sus bandazos, ¿no? Su cambio de camiseta, de cambio de chaqueta, ¿no? Y sus no principios. Vamos a llamarlo así, ¿no? Sus no principios, ¿no? Ella piensa una cosa, defiende una cosa, pero si quiere lo cambio, ¿vale? Y aquí se muestra la demanda de la condena. Esto no... La demanda de la condena no puede ser. Esto es un fallo, ¿no? Aquí pone fallo. Esto es una sentencia. Se lee fatal, ¿vale? Se lee fatal, pero voy a intentarlo. Que debo de condenar, como condeno, a José Navarro como autor responsable de una falta de... De a la pena. Es que está fatal escrito, ¿no? De a la pena lesiones del artículo tal del código penal, la pena de un mes y 15 días de multa con una cuota diaria de 30 euros y de una falta de injurias leve del código penal, tal, tal, tal. Una pena de 15 días. He hecho el cálculo de esto y más o menos vienen a ser unos, creo que 450 por un lado y otros 450 por otro lado, ¿no? Estamos hablando de 900 euros por aquí. Y a que indemnice a que indemnice a Vanessa Martín en... creo que pone 645 euros, ¿eh? No me echéis cuenta, no sé si ustedes veis lo mismo que yo. Creo que pone 645 euros por las lesiones. Aquí ya estaremos hablando de unos 1500 euros más 1800 euros, si no lo estoy leyendo mal, 1800 euros por las secuelas. Aquí ya estaremos hablando de un poco más de 3000 euros, ¿vale? Unos 3300 para ser exactos, más 100... ¡Ah! Esto ya lo leo fatal, no sé si son 166 o 186, ¿vale? Pero bueno, ciento y pico euros más por gastos de notario. ¿Por gastos de notario? O sea, no sé, muy raro esta sentencia. No estamos hablando de hace mucho tiempo, hace más de 20 años, entonces, pues claro. Bueno, estamos hablando de, bueno, aproximadamente unos 4000 euros. Entre 3000 y 4000 euros fue la condena. Mientras que Pepe Navarro ayer dijo que a él no lo habían condenado. Que fue una murta. Que le pusieron una falta de 500... Y que una murta de 500 euros. Es como, a ver, que te pongan una murta es una condena, ¿no? Y, bueno, aquí tenéis el fallo al final, ¿no? Que no sé, lo que dijo ayer Pepe Navarro era rarísimo. Yo, ya sabéis, ¿eh? Que yo soy muy prudente. Yo digo la información que se va publicando. No me meto en hacer juicios de valor. Ni soy nadie para dar juicios. O sea, no hago valoraciones judiciales. Que no me corresponden a mí. Pero las expresiones tan extrañas que tú vayas, Pepe Navarro. Pues, la verdad, no la entiendo, ¿no? Realmente, no sé, me imagino que en los próximos días se hablará. Y si tiene pruebas. Como él dice, tener pruebas de que lo que contó aquí Vanessa es mentira. Ya os digo, me imagino que lo enseñará. No entiendo cómo, no entiendo cómo, pues, lo condenaron. No entiendo cómo lo condenaron si tiene pruebas para demostrar que eso es mentira, ¿no? Y además, insisto, en varias instancias. Él solicitó una medida. Esto sí que es verdad que lo he visto en varios medios en Google. No hace mucha referencia a Vanessa Martín. Pero sí que consiguió esta medida cautelar. Y es que él, cuando puso la demanda por derecho al honor que le puso al programa. No sé si solamente al programa o también a ella. Aquí se ve, aquí lo que dice es que demandó al programa y a la productora. Y en esa demanda, una demanda por derecho al honor y a la intimidad. En esa demanda solicitó como medida cautelar que no se pudieran reemitir extractos de esa entrevista de Vanessa Martín. Se lo aceptaron. La cadena no pudo hablar del tema mientras que este proceso estaba abierto. Pero también pidió, según este artículo, ¿vale? Siempre según lo que hemos podido encontrar, lo poco que hemos podido encontrar, ¿ok? Según este artículo, también pidió que no se hablara de él, que no se hablara de él, ni de su vida íntima. Y eso no se lo concedieron. Es como, tío, depende de lo que se hable, pues ya demandas o no demandas, ¿no? Pero poner una medida cautelar de que no se hable de ti y de tu vida, ya veremos, ¿no? Ya veremos. Pero, hombre, que esos extractos de la entrevista, con declaraciones tan fuertes, pues como medida cautelar le aceptaron que no se pudieran volver a emitir. El motivo de contar en el plató con la ex azafata Vanessa Martín fue la existencia de una condena contra Pepe Navarro, de fecha 24 de octubre de 2002, como autor de una falta de lesiones en la persona de doña Vanessa Adelaida Martín Sanz. Esa sentencia está basada en unos hechos ocurridos en diciembre de 2001, en un apartamento de Pepe Navarro. El periodista fue denunciado por la ex azafata de haberla pegado e intentado ahogar, aunque Navarro siempre sostuvo que era inocente, que quería romper su relación con la mujer, que ella no quería, que hubo una discusión y que la ex azafata se cayó al suelo al intentar cogerle el cuello. Bien, veis que dice lo mismo que dijo Pepe Navarro ayer, que es mentira, que hubo un error. Pepe allí dijo una cosa muy extraña, que esa sentencia no estaba basada en hechos reales. No sé si es que se imagina que las sentencias son películas de Disney o películas de Netflix, pero no entiendo cómo va eso, pero vamos, es lo que dijo. Yo os digo lo que, os transmito lo que él dice y él mantiene que esto es mentira. Es como que él se cae, que ella se cayó y ella se hizo daño y le puso una denuncia falsa, dio a entender ayer, porque realmente lo que dio a entender es que era una denuncia falsa. De hecho dijo literalmente, las denuncias falsas existen, ¿no? Bueno, y nada, esto fue lo que pasó. En primera instancia ganó la demanda Pepe Navarro. En primera instancia condenaron a la productora de Ana Rosa a pagar solidariamente. A mí me hace mucha gracia lo de solidariamente, y esto lo ponen mucho en las sentencias, ¿no? Lo de solidariamente, si fuera solidaria te voy a pagar esto un... Ya sabéis, ¿no? Ya sabéis qué parte. 250.000 euros, más los intereses generados al presentador, ¿no? Y me imagino que las costas, aparte, ¿no? Pero, en la segunda instancia, ya sabéis, os lo he explicado muchas veces, que las sentencias y las condenas pueden cambiar muchísimo. De una primera instancia hasta el Supremo, que ahí hay un par de recursos que se pueden hacer. Pero bueno, fíjate tú, ¿eh? Que en la primera instancia ganó Pepe Navarro 250.000 euros, pero nada, no los pilló. De hecho, tuvo que pagar en las costas porque, al final, le estimaron el recurso a Antena 3 y a Cuarzo. Y a... A Doña Vanessa también estaba en la demanda, mira. Según este... Esto es Vanitati, ¿eh? Que Vanitati es un poco más conocido. Vanitati pertenece al confidencial. Pues... Que nada, que... Que perdió Pepe Navarro. Perdió Pepe Navarro. Según queda patente, en los fundamentos de la sentencia, Vanessa Martín no cometió ningún ilícito o vulneración a la imagen del presentador, ya que sus declaraciones venían respaldadas por una denuncia por agresión y amenazas que había ganado anteriormente. Por otra parte, el Tribunal Provincial considera y respeta el derecho de la libertad de expresión de Vanessa, dado que habla de su propia vida y sus experiencias durante su relación con el presentador. Pues esto es lo que hay públicamente, lo poco que... Lo poco que he podido encontrar, aparte de alguna que otra noticia que más o menos replica lo que estáis viendo aquí. En su momento, pues se pidieron medidas cautelares, que se las aceptaron, y por eso no hay apenas noticias de esta condena de Pepe Navarro, ¿vale? Era una persona que tenía, además, muchísimo poder, ¿eh? En aquel entonces, muchísimo poder. Era muchísimo más de lo que puede ser hoy, bueno, infinitamente más de lo que puede ser hoy Jorge Javier Vázquez, que casi nadie lo toma en serio y todo el mundo lo critica, ¿no? A pesar de que tenga mucho dinero y tal, y presente muchas horas en televisión, eso no tiene nada que ver, ¿no? Es lo que hay, es lo que hay, ¿sabes? Lo que podéis encontrar, sobre todo en Google, son noticias que hacen referencia a la demanda que pierde. Que él le pone una demanda a otra gente y las pierde, ¿vale? Antena 3 le gana la demanda a Pepe Navarro porque se considera que la información, pues, está respaldada con esa sentencia, ¿no? Que él tiene por lesiones. Bueno, aquí es donde empieza a tuitear esta señora, que veo que ya nos ha seguido. Me tienen súper localizado la gente de la tele y esto, ¿eh? Bueno, esta señora, a mí lo que me llama la atención es que aparece a tuitear ayer. ¿Sabes? Aparece a tuitear. No la pongo en duda ni nada por el estilo, ni tengo nada, ni estoy diciendo nada en contra de ella. Yo os comunico los detalles en los que yo me fijo, ¿no? Y yo me fijo en detalles como que, por ejemplo, la cuenta está creada en febrero de 2018, pero no empieza a tuitear hasta ayer. Entonces yo me pregunto, ¿tenías la cuenta únicamente para bichear cosas? ¿Has borrado todo el contenido que tenías antes? ¿Sabes? Son cosas en las que yo me fijo porque ya sabéis que me lo miro todo, ya sabéis que lo miro todo, ¿no? Aquí hay una persona que contesta el tuit de Sálvame de Luz, ¿no? Diciendo, María Patiño y Chelo entrevistaron a Vanessa Martín, víctima del maltrato que le produjo Pepe Navarro. Con sentencia en firme y hoy entrevistan al maltratador. Y Vanessa va contestando a varias personas los tuit, ¿no? Gracias, Rosana, después de 20 años tengo que seguir viendo esto. Un lavado de imagen, aún, punto suspensivo, en fin. El dolor no para y encima apoyado mediáticamente. Bueno, lo más hipócrita no es que fuera apoyado mediáticamente, sino que fuera precisamente la fábrica de la tele, ¿no? Vanessa, visita el perfil de Maika, es una abogada que está denunciando tu caso en redes. Un abrazo y mucha fuerza para soportar esta injusticia. Sí que es verdad que yo tengo que deciroslo, ¿no? Las cosas como son, Maika fue la primera que estuvo ayer sacando este tema a la luz. O sea, yo no tenía ni idea de este tema, ni era consciente hasta que no lo leí en el tuit de Maika. Sí que es verdad que me quedé callado, como bien os dije anoche, que me quedé callado hasta que se confirmó en Sálvame. Porque me parece un tema delicado y que ya sabéis que soy muy prudente y que tengo mucho cuidado. No vaya a ser que, porque más o menos los medios que había en Google y demás, pues es que ya habéis visto. Os enseña lo que hay, no son medios por los que se puedan poner la mano en el fuego, ¿no? Ella da las gracias. Luego va al tuit de Maika y le da las gracias también. Bien, aquí una usuaria le pone estoy contigo, pero hay una variable con la que ni se imaginaban que surgiría de tanta indecencia. Hay mucha gente que detecta todo lo que está ocurriendo y se está organizando para tumbar audiencias y movilizando tanto en Twitter como en YouTube. No te rindas. Y ella contesta, muchas gracias. Si yo hablo, me caerá otra demanda seguro. Es que este es el problema, ¿no? El tema de la demanda, ¿no? Porque estamos hablando de un hombre que es muy millonario, ¿no? Vete tú a saber, ¿no? Aunque ya no tenga el mismo poder y la misma exposición que hace 20 años. Pero vamos, los millones que tendrá ese le dará igual. Y ya sabéis que una demanda la puede ganar. Porque si está respaldada al final en una sentencia y ella lo tiene y no le ha pasado nada, la puede ganar. El problema es que de mientras, mientras que dura el proceso, mientras que dura ese conflicto legal, pues tienes que estar gastándote dinero en tus abogados, en las costas, en la previsión de fondo que se llama también, ¿no? En el procurador. Y al final te puedes estar gastando como unos 9.000 euros tranquilamente en defenderte hasta que termine el proceso. Que ya te digo, primera instancia, luego recurre a la audiencia provincial, luego al supremo, si tal, ¿no? Es complicado muchas veces la libertad de expresión a la hora de referirte a personas que no les importa y que tienen mucho dinero, muchísimo dinero, ¿no? Pero bueno, que sí, es lo que te digo. Seguramente a lo mejor si la demanda volvería ella a ganarlo y el otro a pagar las costas, pero defiéndete de mientras, ¿no? Él tiene el poder y yo no soy nadie. Llevo 20 años sufriendo en silencio y ver lo que está pasando hoy me confirma que nada ha cambiado. Ojalá que sí. Bueno, sí que ha cambiado las cosas, ¿eh? O sea, las cosas sí que han cambiado porque hace... En aquella época no podía, no existían las redes sociales y no se sabía qué opinaba la gente sobre los programas. Cada uno en su casa, pues, veía el programa, tenía su propia opinión que se la llevaba y ya está. O sea, en plan, no había redes donde estaba toda la masa de audiencia, ¿no? Comentando como tenemos ahora, ¿no? Ojalá que sí, desde luego a mí me destrozó la vida. A día de hoy tengo 45 años y no he podido ser madre. ¿Por qué? La respuesta sería una nueva demanda. No me queda otra que seguir mordiéndome la lengua. Ni siquiera había escrito en Twitter nunca y hoy lo hago con miedo. Uf, uf, uf. 45 años, Pepe Navarro tiene 70. O sea, estamos hablando que hace 20 años Pepe Navarro tenía... Eh... 50, ¿no? ¿Cómo 50, no? Es que esto fue hace 20 o 20 y pico años, ¿no? Pues Pepe Navarro rondaría los 50, cerca de los 50 y ella a los 20... Los 25. Wow. Estamos en el siglo XXI y seguimos permitiendo y viviendo que se seque la información en función de la persona y el poder de la misma. Esa es la igualdad que tenemos. Somos demasiadas personas las que no podemos expresarnos libremente a día de hoy. Cuando vive ciertas cosas, Carmen, créeme que pasan mucho miedo. Y es muy triste después de 20 años seguir teniendo miedo a hablar porque las consecuencias no merecen la pena. La vida es una. No todos somos tan importantes ni tenemos tanto poder, lamentablemente. Y aquí empieza a contestarle ella a tuits del propio Sálvame de Luz oficial, ¿no? Pepe Navarro. Mi relación con las mujeres siempre ha sido accidentada. Acidentada fue mi relación con él. Qué vergüenza que no se respete y se haga dudar de la justicia. Hay una sentencia firme. No es un juez. Son muchos jueces en cada recurso los que han certificado esto. Esto es lo que yo os comentaba, ¿no? O sea que... A ver, que la justicia se equivoca, ¿eh? En algunas ocasiones la justicia son personas humanas, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad. Sí que es verdad. Y con esto no quiero acusar de nada a Pepe Navarro. Él tiene su propia sentencia que dice lo que tenga que decir, ¿vale? Yo no acuso de nada. Pero sí que es verdad que normalmente la justicia suele tirar a absolver si no tiene las cosas claras. O sea que incluso muchas veces hay gente que es culpable y se queda en el aire porque no tienen forma ni tienen información suficiente. O es una acusación muy vaga, ¿sabes? Pero que se equivoquen condenando... ¿Sabes lo que te digo? Puede pasar, pero vamos. Dice que se le condenó por lesiones. Obvio. En el 2002, maltrato, lesiones. Me imagino que aquí querrá decir que la ley de violencia de género no existía en aquel entonces, ¿no? Creo que entró como en 2005 en vigor. Está condenado por pegarme a mí. Le vuelvo a contestar al Twitter de Sálvame, que no le va a responder, no la va a responder, ¿vale? Está condenado por pegarme a mí. Se equivoca siempre la justicia con él. Recurrió hasta el final. Esto es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que es que además hay recursos. Y yo, vamos, doy por hecho que seguro que Pepe Navarro no escatimaría en gastos de abogados, ¿eh? O sea, que no tendría el primer abogado que se cruzara por la calle. Estamos hablando de un tío poderoso, ¿eh? Recurrió hasta el final y quedó muy claro que me pegó. Los partes médicos eran evidentes. Tengo que seguir aguantando esto sin tener la libertad de expresarme. Es realmente muy triste. Ya te digo, la libertad de expresarte la tienes, pero si te ponen una demanda, pues vas hasta 3-4 años de pleito. Mientras que las costas te las tienes que costear tú, ¿sabes? O sea, es bastante fastidioso ese tema, ¿eh? Seguimos en una dictadura informativa. Bueno, de hecho ya sabéis que yo tengo una demanda que me pusieron, ¿no? Que además la venden como si fuera un ataque machista o algo por el estilo. Cuando simplemente fue por dar mi opinión y expresar ciertas cosas, ¿no? Que pasaron. Y de hecho hace ya como dos años y medio que me demandaron y todavía no hemos tenido ni juicio, ¿eh? Y llevo, llevo, no os podéis imaginar el pastón. El pastón en defenderte te lo tienes que gastar, ¿no? Entonces a esta mujer, pues lo que le pasará es que... Es que personas con trabajo normal y humilde, personas con trabajo normal y humilde, no sé cómo se la... no sé cómo se apañan si te demandan, ¿no? Jorge Javier tiene derecho a denominar con la palabra movería una sentencia firme por lesiones. Sí, sí. Jorge Javier puede hacer lo que quiera, evidentemente. Él es el rey y él decide... él está por lo harto del bien y el mal, ¿no? Recordemos que en el 2002 no existía el maltrato como penal. Si no, hoy habría pasado por la cárcel. Tengo que seguir aguantando esto. Para que él hoy esté aquí, todos los demás nos tenemos que callar. A mí me llame o no. Jamás me dejarán volver a hablar aún siendo una víctima y teniendo una sentencia firme. Yo realmente la estoy viendo con ganas de hablar. ¿Sabes? Entonces, habrá que ver si le dan la oportunidad. Porque claro, ella necesitará hablar, pero no porque lo quiera hacer por dinero, sino porque necesita tener las espaldas cubiertas por si le vienen gastos de abogado. ¿Me entendéis, no? Que a lo mejor la puede invitar a un canal de YouTube o una entrevista en un medio digital que no la pueda pagar. Claro, ahí... ¿Sabes lo que te digo? En plan... Lo ideal sería que la invitara a un sálvame, ¿no? Que le dieran la oportunidad en un sálvame. Porque son los que le van a pagar un dinero que ella pueda tener las espaldas cubiertas en el caso de que la vayan a demandar, ¿no? Que ya te digo, podría demandarla o no demandarla. Ya dependería, ¿no? Dependería porque él ya sabe que en otra ocasión ha perdido la demanda y sería absurdo. Pero bueno, seguramente lo haría, ¿vale? Aquí vemos como el vuelo la invita. A que si quiere expresarse con libertad que lo haga. Gracias, TT. Hoy es la primera vez que utilizo Twitter. Sí, es justo lo que os estaba diciendo antes, ¿no? Que es muy curioso que tenga la cuenta desde 2018 y la utilice hoy por primera vez. Y la verdad no sé ni dónde está el bloqueo. Pero ya investigaré. Muchas gracias. Te vas a un juzgado y lo vuelves a denunciar por injurias y calumnia. Este tipo de programas lo único que hacen es perjudicar y poner a las mujeres que luchamos contra la violencia de género, unas contra otras, que coste... Ay, perdón, se me cortó el micro sin querer. Que coste que yo no he dicho en ningún momento que no te creas. Lo haría si tuviera la posibilidad de pagarme un abogado. ¿Veis? Es lo que estamos hablando justo. Es que me adelanto siempre porque ya más o menos conozco muy bien de lo que va la movida, ¿no? Las cosas no son tan sencillas. Tampoco he hablado en ningún sitio. Mi calvario desde hace 20 años sigo llevándolo en silencio hasta que Twitter y todos vosotros me habéis dado la oportunidad de poder expresarme. Lo haré. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo. Yo, sinceramente, no sé si Pepe... Pues claro, estamos hablando de que sí, ¿no? De que seguramente demandaría y todo el rollo. Pero claro, si estamos hablando de que a esta mujer, según Vanitati, también la incluyó en esta demanda, ¿no? O sea, que a ella también la demandó y ya ella ganó esta demanda, no tendría mucho sentido que la volvieran a demandar. Lo que pasa es que, ¿sabéis qué? Que las denuncias penales... Las denuncias penales pueden tener recorrido o no pueden tener recorrido. Las denuncias penales las pueden tramitar o no las pueden tramitar. Las tienen que aceptar, luego se caen en el camino o no, ¿no? Depende de la importancia que tengan. Pero las demandas civiles siempre se admiten a trámite. A mí me hace mucha gracia porque muchas veces los medios de comunicación utilizan el... Este ha demandado a no sé quién y ha sido admitido a trámite, ¿no? Como si ya eso fuera admitido a trámite es que han visto indicios. Y es que no, las demandas por lo civil, las demandas por derecho de honor, siempre son admitidas a trámite. No es que la admitan o no la admitan. Gracias a Paloma por dar un abismo de realidad a ese programa ayer. Por favor apoyemos a que las injusticias y la dictadura informativa frene de una vez. Esta gran profesionalidad se ha jugado... Esta gran profesionalidad, me imagino que será profesional, se ha jugado su puesto de trabajo por hablar de una sentencia firme. ¿Dónde está el problema? Pues el problema es que, ya sabéis, la fábrica de la tele... Hay que bailarle el agua según les interese a ellos, ¿no? Bueno, en 2002 sí se consideraba penal bajo la ley de formada trata de violencia doméstica. Lo que ocurre es que, salvo que fuera una brutalidad, se trataban como juicios de faltas y las multas eran de juja. En 2004, ZP metió la actual violencia de género. A ver, penal sí era. Penal sí era, porque hemos visto que, de hecho, en el fallo que hemos leído, en esa captura que estaba tan complicada de leer hace unos minutos, hace un rato, si se veía que era penal. Penal sí era, ¿no? Lo que pasa es que no era la ley de Biogen que existe ahora, ¿no? Lo que ocurre es que, salvo que fuera una brutalidad, se trataban como... Sí, vale. En fin, ya hemos visto que la condena era más bien, vamos, regulin, regulin, regulera, vamos, era una miseria, ¿no? Y sobre todo para una persona, ¿no? 4.000 euros para una persona así, ¿no? Sí, pero era violencia doméstica, no de género. Y al no ser su esposa y no vivir juntos, no me pudieron meter como violencia doméstica, sino por juicio de falta de lesiones. Y sí fue una brutalidad. A día de hoy me sigue afectando y después de ver el programa, punto suspensivo. Bueno, yo ya sabéis que la ley de violencia de género... Por supuesto, yo condeno cualquier tipo de maltrato a cualquier persona y cualquier agresión a cualquier persona, cualquier agresión a cualquier mujer, cualquier agresión a cualquier animal, a cualquier niño, a cualquier... ¿Sabéis? Yo condeno cualquier tipo de violencia, ¿vale? Lo que pasa es que sí que considero que la ley de violencia de género habría que darle una vuelta de tuerca porque no está muy bien estructurada, no está muy bien hecha y es incluso... da pie a que se utilice como arma muchas veces, ¿no? Como arma contra el hombre, como arma de venganza y no funciona bien. Habría que darle una vuelta de tuerca. Entiendo que la intención es buena, pero habría que darle una vuelta de tuerca. Gracias, Carmen. Deciros que hoy es un día muy duro para mí. Han pasado 20 años y este señor tiene que seguir tindándonos de mentirosos tanto a la justicia como a mí. Y encima que le dejen hacerlo de manera impune en un medio de comunicación. Revivir todo es muy duro. Ahora, Vanessa, demos gracias en parte a las redes, en especial a YouTube, donde se habla libremente. Hace 20 años esto era imposible y la tele nos manejaba como títeres en mano. Por eso ahora esto ya se les está yendo de las manos con este nuevo medio. Desde luego, muchas gracias a las redes sociales por darnos voz y poder disfrutar de la libertad de expresión sin manipulación alguna. Gracias. Él se encargó de quitar toda información de las redes pidiendo medidas cautelares en el juzgado para la retirada de todo. Si yo aporto algo, me va a demandar. Lo tienen todos los periodistas. En el 2009, 8 años más tarde de maltrato, yo sí que aporté toda la documentación. Necesito vuestra ayuda. No sé cómo hacerlo sin tener más problemas. Estoy reviviendo 20 años después de mi mayor... Pues la única manera de hacerlo sería que acudiera a un sitio. Puedes acudir a muchos sitios, a donde quieras. Pero claro, la manera de hacerlo sin tener problemas, nadie le puede prohibir que demande. La manera de hacerlo sin tener problemas. El problema es que esta gente, que te pueden pagar el caché, te puedan llevar a su programa. Ellos que apoyan tanto a las mujeres, ¿no? Que te inviten ellos a su programa con el taco ahí de por medio, ¿no? Y no porque lo tengas que hacer por dinero, sino porque evidentemente te arriesgas a unas demandas y a unas consecuencias que necesitas enfrentarlas con dinero, ¿no? Entonces, claro, la manera que yo veo aquí es que sean ellos los que te inviten. U otro programa. Ojo, u otro programa. Lo que pasa, claro, lo que tendrían que hacer ellos serían invitarte, pero no lo van a hacer. Pero bueno, a ver si surge otro programa, como a lo mejor Ana Rosa o algo, que te dé la invitación, ¿no? Y nada, familia, esto es lo que ha dicho Vanessa Martín. Esto es lo que hay en redes. Esta noticia se me ha hecho más larga de la cuenta de las que suele ver en este canal. No olvidéis, por favor, suscribiros y dejar vuestra opinión en la caja de comentarios. Os mando un abrazo enorme. ¡Gracias!